A consecuencia de las inundaciones en el departamento de Boquerón, unas 500 familias quedaron damnificadas, así lo expresó el concejal de Mariscal Estigarribia, César Chávez. Explicó que actualmente comunidades como Margariño, Línea 32, entre otras, continúan inundadas por las aguas, por lo que solicitan la asistencia del Estado y de ministerios como el de Obras Públicas y Agricultura para también solucionar los casos de sequía. Limpiar el cauce del Pircomayo, los taponamientos, no se hicieron los trabajos a tiempo por falta de recursos, no se liberaron los presupuestos, de 30 mil millones de presupuestos, solamente ejecutaron 10 mil millones la Comisión del Pircomayo y bueno, a consecuencia de este trabajo a media que hizo el Ministerio de Obras Públicas, tenemos familias afectadas, familias damnificadas hasta ahora, porque pasó pozo hondo del agua, pero ahora tenemos la parte baja. Estamos trabajando con emergencia nacional porque tenemos también el otro extremo que es la sequía tremenda, sequía ahora en época de lluvia, no hay chacras, tenemos mil familias afectadas por sequía en la zona alta del Chaco, hacia el norte de Filadelfia, Cepo y Cazú, Los Ayorreos, comunidades enteras que están afectadas por sequía. También pedimos la presencia del Estado, la presencia del Ministerio de Agricultura para que apoye. Ahora van a empezar las lluvias, pero tenemos tres meses para que se empiece a cosechar. Necesitamos apoyo, primero para la Comisión del Pircomayo, para que realicen los trabajos. Ellos no tienen lancha, no tienen combustible, suelen parar semanas por falta de respuesta, porque no hay rubro, no hay presupuesto. Eso tiene que ser de interés nacional, la reparación de esos anfibios para que limpie el canal y el agua pueda escurrirse. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura tiene que aportar lo suyo con asistencia técnica, con semillas para las chacras de las comunidades. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC TV, Verónica Burgos.